Los pichichis, la Obama, ella es mi nada más fítico, más fítico, la galaxia, la Galaxia, la Galaxia, la Galaxia. Yeah, 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 yeah. Yeah, ya tú te manda, ya tú estás muy grande, ya tú escuchas, ya tú escuchas. Este es un pocho que te mantenga linda la chocha, desde el coche. Que el palo te sirva y te ponga el cuello lleno de cocha. Y ella te maneja que tú estás pa' un puto de cocha, dale pipocha. Ya tú te manda, ya tú estás muy grande, ya tú escuchas. Este es un pocho que te mantenga linda la chocha. Que el palo te sirva y te ponga el cuello lleno de cocha. Y ella te maneja que tú estás pa' un puto de cocha, dale pipocha. Ay, ay, la chiquitica ya creció, coro no, ay. La chiquitica ya creció, ya subió, ay. La chiquitica yo la vi, me enfermo, ay. La chiquitica estaba un tipo como yo, ay. Pero que cocha, ya creció la pocha. En tu parle, un besito con la mota. La chacho, lo que más le gusta es chicha. Es que ella siempre tiene limpia la chocha. Ya tú te manda, ya tú estás muy grande, ya tú escuchas. Te manda un pocho que te mantenga linda la chocha. Oye, que te mantenga. Que el palo te sirva y te ponga el cuello lleno de cocha. Y ella te maneja que tú estás pa' un puto de cocha, dale pipocha. Mira, busca un pocho que se abueñe de tu chocha. Si no derrocha, bótalo. Dale swing con el bate, sirvátealo. Porque pa' brocha aquí estoy yo, estoy yo pa' dar brocha. Mejor pote ese pocho que no merece una pocha como tú. Me canso mi pocha. Que soy de linda y eres joven y mereces un tipo que te llene. Mira, 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 mira. Talacia, Koki Ronald, Koki. Es Carmel, el mercenario. Ja, ja. Poniéndole dedo a todos los contrarios. Y po, 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 po. Por eso, po, 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 po. Por eso, que el palo te sirva y te ponga el cuello lleno de cocha. Y ella te maneja que tú estás pa' un puto de cocha. Dale pipocha. Ay, chiquitica, toda una cosa oiga. Tú me vas a partir la vida. El camel, pa' que se ponga. El coquirrón a los pichichis de tu liga. Ya tú, la manta, estás muy grande. Ya tú escuchas. Este es un pocho que te mantenga linda la choche. Que el palo te cipa y te ponga el cuello en los ecoches. Y ya te manejo que tú estás pa' un punto de coche. Dale mi coche. Mira, mira, mira. Ando con poche y con papi tic. Ay, ay, ay. Dice Marlon que todo está rico. Ay, ay, ay. All night, que es la que hay. Oye, mira, mira. Oye. Ya, ya, ya. Para que tome silver drive con cola, no. Oye. Nosotros tomamos Valentine. Ay, ay, ay. Valentine. Carlos Rey, que es la que hay. Frost. Y ya, ya, la que hay. La que hay. Gracias.